No hay nada que hacer, acá la gente es perfecta 100%, mira, acá te dan el resultado de cada persona, acá está uno por ejemplo y sale el tiempo que se demoró, su nombre, todo, es increíble y la gente paga 2 euros para que le den esa información, todos los que han corrido en esta máquina sale esa información imagínate, acá está uno más que le van a dar, está tomando su cerveza sin alcohol ahí está su número, haga sus 2 euros y sale la información en un documento como un certificado que él ha participado mira, ahí sale, se te lo dan en un sobre, todo perfecto con el polo de Peter qué increíble, ¿no? bueno, otra parte más de acá del evento que hace Gela, el agua ahora fíjense bueno, otra parte más de acá del evento que hace Gela, el agua